Música Música Si no hay fe ni creyente, cuando se salve el aliento Música 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 Juan Madre fue la linda, saludos y conocidos Es un cristal bendiga, amigo, el cariño y el cariño Es un cristal bendiga, amigo, el cariño y el cariño Es un cristal bendiga, amigo, el cariño y el cariño Es un cristal bendiga, amigo, el cariño y el cariño